¡Ay, señores! Sí, efectivamente, estoy escuchando CD9 y me estamos escuchando modo avión, ¿no? Sí, exactamente. CD9, ¡está bien, Carolina! ¿Cómo están, chicos? Todo bien, todo bien. Contento de estar aquí contigo. Oigan, cuéntenos, por favor, de este nuevo álbum 1.0 que verdaderamente me gustó porque trae muchas ideas increíbles y ahorita vamos a ir platicando de una por una. Cuéntenme. Pues estamos contentos de presentarles ya por fin el disco completo, además de que viene como una presentación coleccionable, con portadas individuales de cada uno de nosotros, así que salieron cinco portadas diferentes. Las chicas podían conseguir el de su favorito o el de las cinco si querían. Ya están por agotarse esa edición especial, por así decirlo. Va a salir ahorita ya la portada con los cinco, la grupal. Y pues nada, consíganlo porque la verdad es que las canciones están muy buenas y ahí viene precisamente el track que le da nombre al tour. ¿Me decían ustedes que viven juntos o no? No. Cada quien vive... Sí, separado, pero no sé por qué piensan que vivimos juntos en una casa todos. La mayoría de las personas nos imagina como en un departamento, como un grupo de amigos de alguna serie televisiva o algo así. Como Acapulco, como Acapulco Short, ¿no? Andale, a lo que sí. Pero no, entonces cada quien vive en su casa. ¿Alguien ha compartido novia? No, jamás. O sea, perdón por la pregunta. Desde el kinder no lo hago. ¿Alguien ha sido hermanito de leche? ¿Quiénes, quiénes? No, digan. No, no. No, pues no. O sea, que han estado con la misma chica. O sea, no al mismo tiempo. Ya no los quiero meter en más complicaciones, pero... Pero tú, Brian, estuviste... ¿Quién, Brian y Jorge? No, no, nunca. Porque los viste ríndose, ¿no? Sí, es que los viste ríndose, ¿no? Hablamos del disco, ¿no? 1.0, ¿no? 1.0, ¿así le llamaban a la chica 1.0? El disco, el disco. Perfecto. Fíjate que en la mañana arrancamos el programa con unas nuevas materias, ¿no, Manolito Fernández? Como nuevas materias de la vida. Exactamente. O sea, sí, las materias de la vida, lo que realmente nos tendría que haber enseñado la escuela para, pues, salir adelante. Exactamente. Vamos a hacer el examen con chile nueve. Va, venga. Hay unos... Pues no me faltan de la vida, porque hay unos libritos padrísimos que se llaman Abrementes. No sé si los han visto, pero están increíbles. Están padres, ¿no? Son Abrementes. Le mando un gran saludo a nuestros amigos, a mi querido Abraham Acharya, a Walter Kinski, que nos hicieron un favor de enseñarnos y hacernos, sí, como mostrarnos y presentarnos a los Abrementes. Meternos al mundo. Vamos a hacer un examen. Fíjense, tengo uno que es de 10 a 11 años, información de 10 a 11 años en la escuela, el otro de 9 a 10 años y el otro 8 a 9 años. No, pones el de la edad más alta para no queden ridículos. Sí, sí, sí. Les voy a decir algo. Hay preguntas que son... Que como las vimos hace tanto tiempo, no es tan fácil a veces. Entonces, nos cuesta trabajo a todos. Pero vamos a hacer examen de todos y vamos a ver quién es el más ducho. Vamos a arrancar examen AC de 9. Ya quedamos, ¿no? Ya quedamos. Primero, el castigo va a ser el que pierda, el que menos puntos tenga, hacerse a uno o dos, porque podría ser que ayer no tenga ningún punto, porque yo voy a lanzar una pregunta y cualquiera puede responder y cada quien va a ir haciendo puntos. El que menos puntos tenga o los que menos puntos tenga, el resto le vamos a dar una pamba, pero neta, real, estamos aquí en Facebook Live, tanto en Jordi Rosado como en XFM y la cosa es que no sea así como hay pamba de amigos. O sea, buena. Desquitarse. Buena. Estamos de acuerdo. Esa pamba de bros. ¿No? ¿No? Y el que gane, ¿qué? Y el ganador se va a llevar el abremente con el que vamos a jugar. Para que jueguen en la camioneta. En los llamados de las 4 de la mañana. Exactamente. Ok, ¿qué quieren? ¿Tengo 8 a 9 años? ¿Tengo 9 a 10 o 10 a 11? El menor. 1 a 10 a 11, bueno, sí. El intermedio. Vamos a darle. Ya estamos con miedo, ¿no? Les comento nada más que en este salón de clases de CD9, su jefe de grupo, nuevo alumno, recién llegado del Colegio Moderno Americano. ¿De qué colegio era, amigo? Sí, del Moderno Americano. Del Moderno Americano. Es Juan Manuel Fernández, Manolo Fernández. Ok, fondo de clases, por favor. Ahí está. Muchos no están escuchando, pero ahí está, fondo de clases. Voy a pasar lista. Leiva Navarro Alan Omar. Presente. Villarreal Monque Brian Kevin. Presidente. Ah, yo iba a decir eso. Siempre un payaso. Villalpando Camarena Alonso. Presente. Muy bien. Pacheco Leiva José Alfredo. No vino. Canela Rivera José Miguel. Ahí está. Presente. Perfecto, muy bien. Fernández Martínez Juan Manuel. Aquí como siempre, profesor. Le traje una manzana. De hecho fueron dos. ¿Cuál es la tercera letra de la palabra docena? Alonso. Perfecto, José primero. Sí. Perfecto, punto para la voz. Muy bien. La dudé un poco, no sé por qué. Sí, no. Sí, pero algo más. Si la piensas. ¿Cuánto dinero le falta a Juan para comprar un juego de 350 si solo tiene ahorrado 125? Manolo Fernández. Ah, el preferido. Perfecto. ¿No? No. No, no. A ver, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto por estar pagando? Ah, 75. No. 175. 225. ¿Quién dijo 625? Brian. Muy bien, Brian. 225. Ok. A ver, chicos. A perder el Freddy. No me importa que no me... A mí no me gustan los golpes. No. No te gustan los golpes. Muy bien. Muy bien. ¿En qué parte del cuerpo humano se inicia la digestión? Alonso. Alonso. Oh, ya no sé qué. Es levantar la mano y no la levantó. ¿Se inicia? ¿Se inicia la digestión? ¿Se inicia? ¿En el estómago? No. Este, Freddy. ¿En dónde? ¿En el estómago? Yo. No. Yo. En la boca. Muy bien. Ah, eso va bien. Yo iba a decir traquea. Un poquito. Uf. Ok. ¿Con qué nombre se conoce el fútbol de mesa? Fútbolito. Bien. Oh, ya lleva dos. ¿Cómo la supo? ¿Cómo la supo? Siguiente pregunta. ¿Por qué la palabra canción lleva acento? Eh, Alonso. Pues porque termina en Sion, ¿no? Porque. O sea, las que terminan en Sion. ¿A Brian? ¿Por qué es grave? Porque suena al final o como. Pues aunque sea grave. No. Eso de aguda y esdrújula, ¿no? Algo así. Aguda y esdrújula, ¿no? Aventando todas las opciones posibles a ver cuál. Oiga, le voy a decir algo, eh. No me importa quedarme con un nombre que sea el que verdadera me quiere estudiar. Por favor. Punto de ignorancia. Las dos sílabas juntas, ¿no? Lo que pasa es que las agudas tienen que terminar en NOS y si terminan en NOS van acentuadas. Regresemos a la primaria. Por favor. Un elefante de cuatro toneladas pesa cuatrocientos, cuatro mil o cuarenta mil kilómetros. Brian, Brian, Brian. Cuatro mil kilos, cuatro toneladas. Perfecto. Muy bien. Brian, muy bien. Ya empató con Foss, eh. Alba, Foss. Quiero mi librito, eh. Alan y Alonso, pónganse al tiro. Es mi libro. ¿Qué se festeja el 4 de julio en Estados Unidos? Foss. Eh, ay, es. No, no, no. Foss of July. Es el día de la bandera. No, yo. Es el día de la bandera. El día de la independencia. Ser suspendencia de Estados Unidos. Dependencia de Estados Unidos. Y Brian también lo dijo. Alonso. Me la robaste. Yo lo sabía también. Me voy a salir delablemente de ocho a nueve años. Lo siento, lo siento con aprovechamiento bajo. Pero voy a pasar de ocho a nueve a diez y once años. En Italia, el antipasto se sirve antes o después del plato principal. Antes. Alonso. Antes. Perfecto. Muy bien, Alonso. Triple empate. Brian, Alonso y Joss. La conjunción y es disyuntiva o copulativa. Yo, 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 yo. Copulativa. Disyuntiva. ¿Tú dijiste disyuntiva? ¿Quién dijo copulativa? O sea, la hora de la pamba sería para ti. Y es de que no te gustan las pambas. Nos vamos a echarle ganas. Bien merecida, ¿no? Ok. ¿De qué nacionalidad está muy fácil? ¿De qué nacionalidad era Walt Disney? ¡Hey! Alonso. Americano. No. ¿No? No. ¿Dónde? ¿Australiano? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? No. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Por eso, por eso el ratón. No dejó responder. Por eso el ratón cuando salía Mickey Mouse conmigo saltaba tanto por los canguros. Ah, ok. No, no, manches. Sí, eso está muy bien. Ah, ok. ¿Cómo se llaman los lentes correctoras o cosméticas que se ponen en los ojos? Yo, 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 yo. Pupilentes. No, lentes de contacto. Ni siquiera te he dado la palabra. Ya sé, pero quería aprovechar. Profesor, pero estamos levantando la mano a los demás. Alonso, ¿verdad? Sí. ¿En qué forma de gobierno el poder es ejercido por el pueblo? Manolo. Democracia. ¡No! Las tortugas mudan la piel, ¿verdadero o falso? ¿Eh? Jos. Falso. Es verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué tipo de tortugas tienes en tu casa? Ninja. ¿Dónde compraban las tortugas en tu casa? ¿Eras de comprar las tortugas en las contras o en el mercado? Eso es un punto menos, ¿no? ¿Dónde compraban las tortugas? Punto menos. Punto menos si se equivocan. ¿Dónde? Sí, se entierran, ¿no? ¿Se entierran? Ajá. Ajá. Ah, qué tristeza. ¿Qué número es más grande? Un octavo, uno sobre doce o uno sobre dieciséis. Yo, Brian. Un octavo. Bien, Brian. Chévere, Brian. Muy bien. Brian, Alonso, Jos y Manolo están salvados. Freddy y Alan. Esto va para ellos, ¿no? Solo Freddy y Alan, pónganse los micrófonos. Venga. Freddy y... Freddy. Y Manolo. Ah, no, Manolo tiene dos. ¿Quieren preguntas? ¿De ocho a nueve? ¿De nueve a diez? ¿O de diez a once años? De diez a once. ¿Cuál les gustó más? ¿De diez a once? Sí, sí, sí. Es donde más cerca están, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cuántas notas musicales hay? Freddy. Siete. Perfecto. ¿Cómo se llamaba a los reyes del antiguo Egipto? Ah. Paraones. Bien. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Ya! ¡Wow! ¿Y todo en serio? ¡Wow! Sí, qué mala onda. ¿Dónde me acomodan? Ah, ¿en qué? ¿Nombre? ¿Con esto es gratis? Ah, sí, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué es un enjambre? Un lugar en donde viven abejas. ¿No? ¿No? Un grupo musical de rock. Claro que sí, Álvaro. Sí, yo. Sí conozco enjambre. Un juglar. ¿Un qué? Ah, sí. Un juglar era un poeta, un caballero o un noble de la edad media. Un noble de la edad media. ¿Tú dices? Mal. No. Era un poeta. Era un poeta. ¿Cuánto mide el lado de un cuadro? ¡Silencio, niños, atrás! ¡Silencio! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta, por favor! ¡Uy! Ahí está, gracias. A ver, abre la puerta. A ver, cierra la puerta. Un puerto y ventanas. A ver, abre las puertas y las ventanas. No, 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 cierra la puerta. Última pregunta. ¿Podrían empatar o podrías perder, Mickey? Ok. Vamos con... Te digo, les voy a decir algo. La verdad es que todas estas preguntas, hablando muy en serio, son complicadas para todos los adultos. Porque hace mucho tiempo que las pasamos. Esa es la realidad, ¿no? O sea, que no... Nadie se sienta mal o nada por el estilo. No, ya me voy con autoestima bien baja, Jordi. No, no, no. No, para nada. No, no. Para nada. Ah, cómo creer. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es un centímetro cuadrado? Un centímetro. ¿Dijiste un centímetro? Cuya área es un centímetro. Quería decir... ¡Ya, abre la puerta! Sí, ¿no? Mide lo mismo. ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? No, te estoy afirmando. Mide lo mismo un cuadrado. ¿Me estás afirmando? O sea, ya nos hablamos de tú. Profe, profe, discúlame. ¿Qué más pasa a ver? Profe, discúlpeme. Yo solamente... Ya se acabó el día. Doy mi respuesta. A ver, perdón. Vamos a quitar un minuto de su recreo. Permíteme. Cierren la puerta. Ah, Freddy. Sí. Explícanos. El tiempo que el señor Freddy se tarda en explicarlo es el tiempo que va a perder el recreo. Freddy, usted dígame, profe. Explícame tu respuesta. Usted dígame, profe. Usted está para enseñarnos. No, no, pero quiero escuchar tu respuesta. Es un centímetro. Respecto a la pregunta que usted lanzó, mi respuesta es un centímetro. ¿Estás seguro? Seguro. ¡Correcto! Señores, mi querido Freddy, cuatro puntos. Alan, tuviste buenos dos puntos. Quedamos que iba a ser una pamba tremenda. Se les entrega con mucho gusto, suavemente. En su caja. 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 Ya no está sellado, por favor, revísalo. Ok. Todo está en orden. No, no. ¿Está bien? ¿Lo ves en buenas condiciones? Sí, sí, sí. Te lo llevas para sus giras. Va, muy bien. Ok, perfecto. Y ahora, pues, lamentablemente el castigo. Quedamos que iba a ser una pamba dura. ¡No! Para mi querido Alan. Este es el arma, eh. Ok, por favor, que se acerquen las cámaras. ¿Cuánto va a durar esta pamba? Lo que duren las pambas de serie 9. Lo que duren normalmente las pambas de serie 9. Ok, ¿están listos, chicos? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien recibido! ¡Bien, señores! ¡Cede 9, Jordi y Nexa! ¡Ya lo saben! 1.0 el nuevo disco. Cinco diferentes portadas para que las puedan coleccionar. Y el nuevo sencillo modo avión. Chicos, siempre es un gusto que vengan. Igualmente. Gracias por dejarnos jugar. Gracias por dejarnos echar un rarito de relajo. Ya saben que todo es vacilando. Y, este, buena pamba, güey. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Nunca me toca esto. Nunca me pasa esto. ¿Verdad? Soy el único que no se lleva así como a pambazos. Y creo que ya me tocaba. Era el día. Sí, era el día. Exactamente. Es que la vida va acomodando las cosas, ¿no? Gracias, Alan. Chicos, micro Alan, Brian, Alonso, Josh, Freddy, a todos, muchas gracias. Gracias, en serio. Gracias. Gracias.